Maitreya ya está aquí, el fin de los contratos del alma y de la rueda del Samsara, pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido y gracias, gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído, gracias, les mando un abrazo con todo mi corazón, ya está Maitreya en Amazon, gracias. Hola amigos, un abrazo para todos con todo mi corazón, para cada uno de ustedes, gracias siempre por estar por aquí, quiero compartirles hoy un tema que yo sé que es sumamente importante para ustedes y para todos, para todos absolutamente, es fascinante, hay unos mensajes tan bonitos, gracias, de verdad, gracias que sí. Me encantó la experiencia de Elsa Beatriz Villarreal, de que vieron en una tormenta tremenda, hicieron ellos con sus manos, sus hijos y su esposo, pidieron protección a la madre María y a los debas de la naturaleza, qué cosa tan bonita, y dice que vieron que bajaron unos hermosos duendes con su ropita verde cantando con voces de niños, hacen una ronda y comienzan a girar tan rápido que forman un gran cono de luz para proteger la casa, la torre y las antenas, fue maravilloso, al día siguiente los destrozos eran terribles, techos y árboles caídos, la televisión filmando y 20 metros alrededor de mi casa, nada, todo bien, todo en orden. Qué maravillosa experiencia, Elsa Beatriz Villarreal, de Gá, dice así. Gracias, mi preciosa, saludos hasta Mendoza. Qué bonita Magdalena, Montes de Oca, hay personas que tienen experiencias maravillosas, pero no es para todos. Amada Barajas, preciosa, la no es vómica en homeopatía, es muy buena, saludos al planeta. Bueno, José Barria, dice que quiere comunicarse conmigo, voy a dejar el link del WhatsApp y del Telegram, Dios te bendiga, José Barria. Claudia Artus, si tienen alma, gracias, mi preciosa, por estar por aquí. Nuestros hermanitos, los árboles, es un alma grupal, lo que hagas a un árbol, todos lo saben inmediatamente. Yo he sentido el llamado de las ceibas en el mundo físico y en el astral, soy un alma antigua. Argemiro Blanco Di, dice, fui a una ceiba gigante como de 50 metros de altura, viajé en el tiempo y me abracé con ella y era yo mismo. Qué bonito. Benito Meraz, fuiste a otra dimensión. Sí, es maravilloso. Claro que sí, en India específicamente Jorge Espinola, el lugar donde Krishna nació hasta hoy en día están los árboles de los deseos y otra más hermosa aún llamada Tulasi. Y sí, una persona es cremada con las ramas secas, se dice que van al paraíso. Qué bonito, qué hermoso. Me dice Isabel Joaquín, hola. Hola, apenas tengo una semana escuchando tus videos, tengo muchas preguntas, a lo mejor no me contestas, pero no está de más poner mi comentario. Yo he crecido con gente familiar católica, mi arrendador, la vida está basada en la Biblia católica. Bueno, yo siempre he pensado desde que era niña que hay más mundos con vida, pensantes como nosotros. Nunca lo he platicado, pero cuando te escuché tus palabras y vivencias me gustan tanto porque te creo, pero a la vez me da miedo porque pienso que estoy haciendo mal, porque aparte tengo a mis hijas y no sé cómo guiarlas a un mundo tan diverso. Te agradecería mucho tu comentario. Isabel Joaquín. Ah, mi preciosa, gracias. Tan bonita, gracias por tu, ahorita te contesto. Viria Mujeres Arcoíris. Ah, sí, a mí me habló una sábila y me dijo todo lo que podemos curarnos con ella. Yo tengo 20 años en salida a cenastral y pronto haré un libro. Gracias y bendiciones, bendiciones para ti, mi preciosa, para tu libro. Por supuesto que sí, mi hermosa Viria Mujeres Arcoíris. Maritza Ala, los árboles nos ayudan también a transmutar emociones negativas a positivas. Yo los amo. Gracias, mi preciosa. Hasta Perú, hasta Lima, Perú. Me encanta oírte. Gracias. Chomo Gómez, Dios te dio una luz muy especial. Qué bonita sus palabras. Chomo Gómez para iluminar el camino de todos. Gracias. No, de verdad que son tan, como siempre les digo, me encanta escucharlos, leerlos. Y bueno, vamos a contestarle a Isabel Joaquín, a mi preciosa. Creció en una familia católica. Dice que le gustan mucho las vivencias que estamos, que he estado compartiendo por aquí, que a la vez le da miedo y no sabe qué hacer porque tiene sus niñas y no sabe guiarlas en un mundo tan diverso. Mira, mi preciosa, no te preocupes de eso. No te, no te angusties. Isabel Joaquín, tú simplemente enséñales lo que es el amor, la fraternidad, la paz, que se dejen amar, que sean respetados, que sean muy respetuosos con otros porque ellos merecen ser respetados. Ponles de su mochilita todo ese amor para que el día de mañana ellos puedan entregarlo a otros. El camino del bien, ese es el mejor que les puedes enseñar, no de religiones y de todo eso. Tarde que temprano los niños son los que nos guían a nosotros porque tienen en su naturaleza una sabiduría tan preciosa. Y a veces nosotros somos los que desafortunadamente pues no sabemos guiarlos. Entonces, más bien, entrégales todo tu amor, tu tiempo, toda, toda tu alegría, tu paz y verás que esos niños van a, tarde que temprano, te van a dar grandes frutos. Esas son las coronas de los padres y de las madres, hermosa. Y este mundo de las dimensiones sí da miedo, por supuesto, es un shock tremendo darse cuenta de todo lo que existe allá afuera. Pero bueno, gracias por sus comentarios tan maravillosos. Quiero compartir algo hermoso hoy con ustedes. Y bueno, voy a, voy a decirlo en algunas palabras claves, tal vez, ¿verdad? Porque no es tan fácil dar esta información con mucho amor, con mucho amor. Pero esta persona se llama Sean Martu 9, Sean Martu 9, arroba. Da una información, él es uno sobreviviente de una enfermedad terrible. Ustedes saben que empieza con K. No hay mucho que decir, ¿verdad? Ahí ya entendieron. Y él habla de maravillosos alimentos, plantas, semillas que están salvando a muchas personas de esta tan terrible, ustedes saben. Es, es trágico porque una persona cuando pasa por una enfermedad de este tipo tan fuerte, no solamente esta persona sufre, sino todos los que le rodean. Es un padecimiento grupal, ¿no? De toda la familia, tristemente. Pero él habla de nuestra naturaleza maravillosa. O sea, de lo bonito que él habla. Él es un sobreviviente de esa enfermedad tan terrible, tan traumática. Yo le voy a poner cancelado. Así le voy a poner a esa enfermedad, cancelado. Porque lo cancelamos en el nombre de Jesús para ti que me estás escuchando, para tu cuerpo, tu salud espiritual, física y mental que esté perfecta y no sea jamás arrebatada por esta enfermedad tan terrible. Cancelamos con toda la certeza de que estás bien, de que estás bien, lo declaramos hecho, está, hecho, está, hecho, está. No solo tú, tu familia, tus padres, hermanos, tus hijos, tus abuelos, tus primos, toda tu familia. Le deseamos toda la salud, la sanación. Hecho, está, hecho, está, hecho, está. Entonces, unos maravillosos semillas de la naturaleza. Vamos a ver hasta dónde llega este mensaje, hasta dónde se puede compartir con todo el amor. Primero, si puede subirse, no sabemos, si tenga trabas, no tenemos idea. Pero con mucho amor dejamos esta información y espero que ustedes, es que no sabemos si no la dejen pasar. Pero bueno, vamos, nosotros estamos tratando. Ustedes saben la semilla negra. El extracto de la semilla negra, el aceite, el extracto, el orégano, maravilloso, los limones orgánicos, el jugo de limón orgánico. Él se llama Sean Martu 9 y él es un sobreviviente. Gracias a estos, pues, maravillosa naturaleza que tiene, bendición, sanación para todos ustedes. Esos son los, las recomendaciones, agua fresca, agua fresca para limpiar. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Me hubiera gustado compartir exactamente dónde él habla de esto, pero no podemos porque ya traté de subir otro. Ayer con los árboles y tienen alma y pues no, me lo bajé dos veces porque no me dejaron subirlo. Entonces, en realidad, ese, ese video de si los árboles tienen alma, si los árboles caminan, estaba más, más completo. Pero con la información que dimos, pienso que fue suficiente y espero que hoy también haya sido suficiente para ustedes. Yo espero que lo comprendan. Por ahí me encanta, hay una persona maravillosa, salud inteligente, Silvia, ella se llama. Ella habla mucho también del comino negro. Bueno, entonces, pues ya, amigos, espero, vamos a ver hasta dónde llega esta información. Recuerden que uno puede salvar vidas, ¿sí? En la naturaleza está la sanación, amigos. Y la información, por eso, es maravillosa cuando trae estos tipos de mensajes. Por eso, no huyan de la información. Aunque hay mucha desinformación, también hay información sagrada que viene desde nuestros ancestros. Entonces, ahí está la sanación. Ya les dije cuáles son. Y contra esto que cancelamos con toda la fuerza de nuestro corazón, yo decreto, declaro hoy que tu salud es perfecta. Tu salud mental, física y espiritual es perfecta. Declaro la sanación para ti y para todos los que te rodean. Tus órganos funcionan perfectamente. Tus células se regeneran. Tu sangre, armoniosamente. Absolutamente tus pulmones, tus riñones, tu hígado, tu corazón, tus arterias, tu cerebro, tus neuronas, tus células maravillosas. Se regeneran hermosamente, se limpian como trago refrescante. Tus huesos, tu cuerpo en general, tus ojos, tu vista, tu olfato, tus oídos, tus piernas, tus brazos, tus manos. Los declaramos sanos. Todo, tu esófago, tu estómago, tus ovarios, tus riñones, tu aparato reproductor, tus cervicales, tu columna. Absolutamente todo declaramos sanación para ti. Una sanación total, integral, hermosa. Ustedes han escuchado mucho lo que son las camas med. Bien, pues más allá de todo eso, recuerden, nosotros somos esa energía y nosotros transformamos esa energía. Entonces, ahí no hay ningún secreto. Lo único que se necesita es tener una fe y una confianza. Nosotros somos las camas med. Nosotros somos eso porque nosotros somos la sanación. Entonces, tenemos todo el poder de regenerar nuestras células porque así está. Cada dos años eso sucede. Es un fenómeno maravilloso y fantástico. Entonces, estamos renaciendo cada vez. Renacemos de nuevo. Entonces, en esa salud integral nos quedamos en ese pensamiento de sanación. Lo decretamos con amor y en acción. Lo declaramos. Lo declaramos con amor y sanación y en acción todo el tiempo. Comiendo sano, haciendo ejercicio. Lo que comemos es lo que somos. Es muy verdad. Entonces, hay que aprender a comer. El agua la pueden hacer con un poquito de miel, bicarbonato de sodio, un poquito de limón, con un suero maravilloso. Esto es de un doctor, Duarte, de Aguascalientes, que habla de este suero maravilloso para hidratar el cuerpo. Una pizquita de sal de mar. Y con eso es maravilloso. Agua fresca para el cuerpo. Agua viva. Agua de sanación. Bueno, amigos, les mando todo mi amor. Todas mis oraciones para cada uno de ustedes. Me dan nombres. Ustedes piensan. Edith no me lee y me dejan nombres de personas que están malitas o enfermos. Créanme. Yo los guardo en mi corazón y estoy llorando. Aunque no les conteste, aunque no le dé seguimiento. Según ustedes, he visto personas que inclusive dicen, pues nunca me va a leer. He alcanzado a ver. Pero si los leo, no como quisiera porque son cientos, 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 pero voy despacio. Sin embargo, a todos los guardo en mi corazón y mando bendiciones hasta cada uno de ustedes sin conocerlos, sin siquiera saber sus nombres. Yo ya sé de lo que se trata. Ya sé lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Y estamos haciendo mucho amor para todos, igual que ustedes. Ustedes están haciendo y germinando semillitas también, plantando semillas en los corazones de otros. Entonces, con amor, los dejamos por aquí hoy, todas nuestras oraciones y bendiciones. Gracias, gracias, gracias.